hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también la de la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claude gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo una mini reseñita o compartirles los swatches de un cuarteto de sombritas para los ojos que son de la marca bisú y estas son el tono 09 como escuchan este es el tono 09 esta paleta de sombras de bisú pues trae lo que es su aplicador hay algunos que vienen con un aplicador sencillo en algunas otras viene con el aplicador doble al menos así las he adquirido yo son cuatro sombras estos cuartitos cuartetos precisamente por eso se llaman así y pues es una marca hecha en méxico trae sus ingredientes y como les menciono es la paleta tono 09 estos tonos son como fríos y pues no sé hermosas yo los veo como más para otoño invierno tiene unos colores muy bonitos para hacer creaciones para no sé disfrutar ahí las fiestas navideñas como que son colores que se destacan mucho más para un día en la noche para una fiesta nocturna para una este no sé una reunión algo elegante y pues vamos a comenzar a compartirles los swatches de estos tonos que voy a comenzar con este color que miren es como un azul muy profundo que tiene unos destellos tornasol que me encantó hermosuras miren vamos a ver miren wow ven qué color tan precioso tiene ese efecto como metálico con muchos muchos brillitos y me gusta porque tiene como que hay unos hermosuras tiene un subtono medio violeta muy muy bonito muy sensual muy misterioso hoy no sé me encantó este tonito y después tenemos este otro que es un azul hermosura un poquito más claro con un subtono gris pero también miren qué precioso está tiene ese efecto también metálico entre glitter que se le ve muy minúsculo un poquito de chimer la verdad es que no sé qué nombres tengan las las estés sombritas lo ignoró pero están muy bonitos no son colores mates no son colores neutrales tienen mucho brillo mucha profundidad y están divinos a mí me super encantaron y después vamos con con el otro que es un color gris un color gris muy tenue no es un color intenso que la verdad tiene una subtonalidad hay medio blanca como un color perlado que ahí está miren aunque este no pigmenta del todo esté muy intenso este sería como más un iluminador pero me encantó y después vamos con este color blanco que este color blanco que este color blanco si es como que más neutral miren ahí está y miren es como un poquito más neutral como les menciono no se difumina tanto ahí está el color blanco está como que un poquito seco lo usaría más también como iluminador como para dar profundidad pero ahí están miren estos tonos de la paleta número 09 que déjenme saber en los comentarios cuáles fueron sus colores favoritos hay nos hermosuras estos están muy padres pero si definitivamente estos dos son los que se llevan el trofeo y pues eso sería todo hermosuras espero les haya gustado el videíto no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones es totalmente gratis checar los links de los vídeos que les estoy compartiendo y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye